Tweet mayor que, mayor que 5 desaparecidos en Dino, Space y San Marcos Nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Tweet mayor que, mayor que 5 desaparecidos en Dino, Space y San Marcos familiares de los 3 protestantes desaparecidos se dirigieron a la parroquia Santiago en busca de ayuda y circularon las fotos de estos en las redes sociales. Civiles armados pro gobierno son señalados como responsables de la desaparición de tres personas durante el ataque a un tranque en Dino, Space y del secuestro de un conductor de bus y su ayudante en San Marcos. Testigos narraron que los ginotepinos José Dolores Borges, Manuel Hernández y Edwin Hernández fueron retenidos por parapoliciales que a eso de las 11 y 30 de la mañana, este martes, entraron por San Marcos y el Rosario y atacaron contra los manifestantes apostados en el tranque ubicado entre el Dulce Nombre y Gertilandia. Familiares de los 3 protestantes desaparecidos se dirigieron a la parroquia Santiago en busca de ayuda y circularon las fotos de estos en las redes sociales. Los paramilitares entraron disparando, ahí empezó el enfrentamiento, solo vi cuando montaron a dos en la camioneta pero como estaban disparando no podíamos hacer nada, aseguró uno de los jóvenes que presenció la agresión. Transportistas, secuestrados ayer también fue denunciado el secuestro del conductor de un bus, identificado como José Luis Zambrana y su ayudante Jefferson Alexander Larga Espada, de 21 años. Según testigos, el microbus de la ruta Ginobst-Pemanagua, placa M2423, fue retenido la tarde de ayer en el sector de las cuatro esquinas, de San Marcos, por parapoliciales que tras obligar a bajar a los pasajeros que viajan en la unidad, se llevaron al conductor y su ayudante sin que se conozca su paradero. Ellos venían normal de Managua hacia Diriamba, traían como con 19 pasajeros, a eso de las cuatro de la tarde, pero en las esquinas los paramilitares bajaron a las personas, al cobrador y al chofer se los llevaron, la gente se montó corriendo en otro bus, relató un conductor de mototaxi, quien pidió el anonimato. El microbus fue recuperado media hora después del secuestro, sin embargo, José Luis Zambrana y Jefferson Alexander Larga Espada hasta el cierre de nuestra edición continuaban desaparecidos. Gracias.